Tercero, tercera, averigüen. Claro, por eso es. Pero claramente, ¿qué pasó este tipo? Ayer colapsó, no sé qué le pasó, colapsó. Y mira, ayer un poco entre, no sé si la palabra es sorna, pero nosotros contábamos que él era Cholulo, que estaba pendiente de los programas de espectáculos. Creo que habrá terminado de ver, porque no solo hablamos nosotros de él, hablan muchos programas de televisión que se dedica al mundo del espectáculo. Creo que el punto final de quiebre, creo que le estaba muy enganchado con Daniela. Y me parece que ella, al tomar la decisión, como contó ayer Guido, que estuvo averiguando, al terminar esta relación, porque dejarlo es como, bueno, es una pavada, ¿quién deja quién? Ese no es el punto. Sí, es el punto. Me parece que eso le sirve a él, digamos, como para exponerse, la verdad, como nunca en la vida. Sí. O sea, por todo su historial. Más allá de que, a ver, nada justifica los malos, las malas acciones que él ha cometido con sus mujeres, con sus hijos, pero realmente acá se lo ve destrozado. Acaba de tuitear, acaba de tuitear en este momento, Anita, su primera mujer, pone, por favor, dejen de llamarme, no voy a hablar en ningún medio. Mi historia la conocen desde el 2013, el día que fui valiente y salí a hablar de lo que vivimos mi hijo y yo. Pre-debacle profesional, adicciones y depresión, la historia ya era la misma. No hay nada más que agregar. Gracias. Porque él lo que está haciendo con este video, justificando un poco que no tiene trabajo. ¿Vos sabés, Flor, que ayer cuando estaba investigando y hablé con mucha gente, una persona, que ahora entiendo lo que me dijo esta persona, me dice, hay que cuidarlo? Y yo cuando me dijo hay que cuidarlo, obviamente no lo tomé, porque la verdad que me parecía hasta irónico. ¿Te acuerdas que yo te pregunté ayer? Lo hablamos fuera del aire. Adicciones y al aire también te lo pregunté. Porque me dijeron eso, hay que cuidarlo. Ahora entiendo, con el diario del lunes y con este video, y hoy repasando, justamente repasaba los chats con Anita, tengo chats con Anita y con Elena, con las dos primeras mujeres. Obviamente entiendo, porque eso es lo que me decían, era la relación tóxica, más allá de las adicciones, que tenía con sus hijos, con la violencia económica, con lo que hacía que, a ver, les decía, te voy a ir a buscar y nunca aparecía. Pero es una, mi pregunta, la pregunta que yo me hago es, ¿es un tipo que está pidiendo ayuda claramente, porque está pidiendo ayuda, porque está diciendo, necesito ayuda por las adicciones, o es un tipo frustrado? Perdón, para mí, perdón, yo di siento, ¿no? Y me sumo a esto que estás preguntando, Flor. Creo que no es una depresión lo que él está atravesando, una depresión como conocemos como enfermedad, ¿ok? Sí, puede estar en una fase de depresión. ¿Por qué? Porque es un psicópata narcisista, chicos. Este tipo está haciendo esto porque su víctima, la cual él tiene que destruir, ¿sí? Daniela, en este caso. El psicópata narcisista tiene su víctima, que suele ser su pareja, que su pareja la quiere para destruirla, le dijo, flaco, hasta acá no, usó frases de ella, justamente, este video es para ella, es para que ella vuelva. Claro, vuelva. Esta es un arma que tiene el psicópata narcisista, para que vos digas, ay, mi amor, pobre, está mal, lo tengo que ir a cuidar, soy yo la bruja que lo abandona en este momento de desgracia. Eso es lo que te hacen sentir. Él dice, disculpas a Daniela, perdón, y las otras mujeres que padecieron su maltrato y toda su violencia, ¿qué pasó? ¿A ella no les pide disculpas? Estoy complicando el trabajo a ella. Son frases que seguramente ella le va a haber dicho al momento de dejado. Pero para tanto, ¿vos creés que es capaz de tanto una... Chicos, un tipo que... O sea, ¿vos creés que hace todo esto Daniel Osvaldo para recuperar a Daniela? Yo creo que sí. Yo lo pensé también. Creo que está muy lejos. Yo lo pensé. ¿Sabés qué? Al principio, cuando lo empecé a escuchar, perdón, cuando lo empecé a escuchar, dije, ay, a ver, bueno, quizás está en un cuadro depresivo profundo. Y después hubo ciertas frases... Pero, José, llegar a este límite... Chicos, el psicópata narcisista llega a límites impensados. Y pregúntenselo, si querés, vos lo sabés muy bien, a sus exparejas. Claro, vamos a ver. Es interesante el punto de José, porque, bueno, acá cada uno tiene su visión y vos también podés tener tu propia interpretación desde tu casa, porque esto es público. Esto lo hizo hoy a las seis de la mañana. Tenemos una segunda parte de Daniel Osvaldo con el corazón en la mano. No lo sabemos. Mirá. Quiero contar esto no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese, para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, y el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión, con mis malas decisiones. Te vuelvo a repetir, estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, estoy medicado, pero muchas veces es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente que quiero. y me cuesta mucho salir adelante. Como saben yo, en el pasado fui un foderista de élite, era una persona completamente diferente, llena de seguridad, de confianza, y hoy soy una persona a la cual no reconozco y me está costando mucho salir de esto. No quiero decir por qué por ahí hay algunos de ustedes que que han pasado por lo mismo, tendrán familiares que han pasado, que están pasando por lo mismo. y quiero decir que se animen a hablar con su familia, yo con mi parte de mi familia hablé de estas cosas, otra parte de mi familia se va a enterar después de ver este video. Me cuesta mucho hablar las cosas, me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho salir de la realidad que se genera en mi cabeza, que no es real, pero que adentro de mi cabeza existe y es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. A ver. Es fuerte, ¿por dónde empezamos? Porque dice, mi falta de autoestima, mi depresión, lloran por élite. A ver, yo lo que veo, sí, coincido con José, creo lo mismo, pero también está enfermo, o sea, ayuda necesita, obvio, para dejar de pasarla mal él y que le haga pasar mal a los demás. Si recordamos, en pandemia, Jimena Barón volvió con él y después terminó peor de lo que había estado antes. Tres veces. La terminó de destruir. Él genera esta toxicidad en los demás, entonces al no pasarla bien él hay que ayudarlo, pero ¿cómo se ayuda a una persona así? No es la pareja la que tiene que ayudarlo, tiene que internarse en algún lado, o sea, si él tiene un problema con las adicciones, o sea, tiene un consumo problemático de estupefacientes, va más allá de las adicciones. Pero igual la primer mujer, según el tuit que pone... Hay una mezcla de cosas acá, ¿no? José, guardame, el tuit que pone fue, ya lo que dice, no había adicciones antes. Ana, lo conoce, es que tenía 16 años. Por eso te digo, me parece que acá hay que separar, porque una cosa son las adicciones y otra cosa es lo que vos hablabas, es ser narcisista. Por eso te digo, para mí él está justificando, está justificando frente a esta decisión de Daniela de no seguir la relación. Para mí él no puede... Este es un llamado a atención para ella y para nadie más. Para él, ¿no? Y para él también. O sea, yo creo que él no sabe exacto lo que le pasa. Obviamente que no es de antes. Son adictos. Él dice, en el momento del posteo, dice también, del video, perdón, dice, yo era, como todos saben, era un jugador de elite. De elite, sí. Era feliz, yo creo que no, no era de elite. Nunca. Era de elite, pero no era feliz, porque lo trae de antes esto. Al no haber sido tratado, obviamente lo empeora. Lo que pasa es que él pasó a Marce de no tener nada, vivió al frente... Bueno, eso se tiene que tratar. De un barrio súper humilde. Se trata. Y tiene que ver con vivencias de chicos también. O sea, hay terapias que puede realizar y que lo pueden ayudar. Estás en el 7. Gracias.